¡Mañas y señores! ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en las afueras del World Bowl Stadium en el FanFest. Sí, en el FanFest. Hoy juega México contra Nueva Zelanda. El World Bowl es un estadio que tiene capacidad para 92.500 personas. Es uno de los mejores estadios que ha habido en Estados Unidos y de los primeros. Ahí se jugó la final de Brasil y Italia en el 94. También Michael Jackson cantó ahí en un Super Bowl. Se han llevado a cabo del Super Bowl y bueno, ahorita estamos en el FanFest, donde están todas las mujeres mexicanas, pero del partido y también se dan cuenta con la presencia de leyendas mexicanas como el Matador Hernández, Hugo Sánchez, Omar Bravo, entre otros. Acompáñenme para ver todas las acciones de este gran encuentro. ¡Adiós, señora! Pues bueno, amigos, es el World Bowl. Ahí está el anuncio que dice World Bowl. Básicamente es un tazón, es un estadio muy imponente, pero la verdad es que está haciendo un calorón. Pero bueno, ya están aquí los aficionados mexicanos tomándose fotos en esta fachada icónica, uno de los estadios más históricos de Estados Unidos, el World Bowl de Pasadena, California. Señoras y señores, nos encontramos aquí en el atlet, en el palco de prensa, aquí en el World Bowl de Pasadena. Esta es la vista impresionante que podemos ver. No nos toca el sol, no nos toca el sol, pero no son los ángeles. Aquí está techado y tampoco nos va a tocar escuchar mucho los ríos de la afición porque está techado. Es como un falco aparte y pues la verdad es que es una vista impresionante, uno de los mejores estadios que hay en Estados Unidos o más bien uno de los estadios más históricos. Aquí Roberto Bayo falló un penal y Brasil fue campeón. Aquí Michael Jackson cantó en un Super Bowl y aquí se han llevado a cabo varios eventos históricos. en este estadio histórico, ubicado en Pasadena, California. Gol, gol el Chino Huerta. Chino Huerta mete el segundo gol, señoras y señores. César Huerta hace el segundo para México. El tercero para México, señoras y señores, ¿qué les dije? Yo pensaba que México iba a ganar 3-0 y mira, le va a 3-0 y a lo mejor puede caer más. Golía goleada, golía goleada. Luis Romo hace el tercer gol, señoras y señores, y esto ya es goleada. Nos vivimos unos 10 minutos antes del partido, antes de que finalizar el encuentro, ya que pues la verdad es que pues son muchas horas para Tijuana, entonces ya, pero bueno, según, México ganó 3-0 con gol de Robelín Pineda, Chino Huerta y Luis Romo. Muy buena actuación de México y el martes juega contra Canadá en Dallas, Texas. Y ya estamos aquí en las abuelas de World Bowl, la afición mexicana se está empezando a retirar.